Música Hoy vamos a presentar unos bolis de fresa, acompáñame a realizarlos. Música Hoy vamos a preparar unos bolis de fresa de leche. Vamos a necesitar litro y medio de leche, media taza de lechera, media lata de lechera, un cuarto de fresas, un tan de fresa y media taza de leche en polvo. Música Vamos a picar nuestras fresas en rebanadas chiquitas, estas van a ser para nuestras bolsas. Música Y las otras, otra parte va a ser en la licuadora. Más o menos pique 5 fresas a 6 en rodajas delgadas. Y las demás las vamos a licuar. Entonces pondremos en la licuadora las demás fresas. La mitad de la leche, la leche en polvo, el sobre del tal y la mitad de la leche condensada. Todo esto lo vamos a licuar aproximadamente por unos 5 minutos. Bueno, miren, ya está licuado. Lo vamos a poner en un recipiente. Y aquí mismo vamos a colocar la demás leche. Yo voy a poner un poco en la licuadora para enjuagarla. Ahora, ya nada más nos falta embolsar. Es muy fácil, le vamos a poner aquí 2 o 3 pedacitos de fresa. Le colocamos el líquido que son 200 mililitros para nuestras bolsas. Le hacemos un nudo. Miren, este es el resultado de nuestros bolsas. Todavía falta congelarlos, pero así están. Quedan muy ricos. Con esta receta salen 12 bolsas. Música Música Música